¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después le pregunté a mi profesora de lenguaje si me podían enseñar algo sobre la pasiva. Justo le íbamos a trabajar, con lo cual una vez todo tranquilo lo intenté. ¿Saben qué? Media hora intentando hacer algo y nada salía, nada me gustaba. Ah, pero eso no lo oí. En cuarto grado se me da la oportunidad de cantar esta canción. A ver si la conocen. ¡Suscríbete al canal! Sí, la canción de Palito Tela, Bienvenida a Guadalajara. Al cantarla me sentí cómoda. No tenía que apoyar, no tenía amigos. Nunca supe la razón. Me dejaban de lado. Recuerdo a mí que intentaba ser como ellos, pero todo sigue igual hasta quinto grado. Conocí un compañero con el actino. El actino, las personas que están autistas son muy difíciles de especializar, pero con ellos sucedió algo. Compartimos actos especiales. El instrumental de Márquez y todo sobre de sí y Márquez. Nos encantaba. Hacíamos historietas juntos. Incluso mezclamos los superhéroes. En sexto grado conocí a otra compañera. Con ella compartía también un suelo con la música que estaba en inglés. Recuerdo que la intercambiaba. En sexto grado se me dio la oportunidad de cantar de nuevo y canté Ambrero, de Ariano. En sexto grado se me dio la oportunidad de cantar de nuevo y cantar de nuevo y cantar de nuevo y cantar de nuevo. En sexto grado se me dio la oportunidad de cantar de nuevo y cantar de nuevo y cantar de nuevo. Y así va a salir. Muchísimas gracias.